Y ahora, Los Chupetones, de Jorge Tosquillo Yo sé que tú me quieres, yo sé que tú me engañas Por ser humilde y pobre Pues a hoy, pa' que lo sepas, ya tengo quien me quiera Ya tengo quien me adore No quiero ya tus besos, tampoco tu cariño Pues a hoy todo me ofende Porque a hoy me he dado cuenta Tus besos, tus caricias, son como las que venden No quiero, no quiero, no quiero ya tus besos Tampoco tu cariño, tampoco tu calor No quiero, no quiero, no quiero ya tus besos Tampoco tu cariño, para ti ya no hay amor Y ahora, Los Chupetones, de Jorge Tosquillo Yo sé que tú me quieres, yo sé que tú me engañas Por ser humilde y pobre Pues a hoy, pa' que lo sepas, ya tengo quien me quiera Ya tengo quien me adore No quiero ya tus besos, tampoco tu cariño Pues a hoy, pa' que lo sepas, ya tengo quien me quiera Pues a hoy todo me ofende Porque a hoy me he dado cuenta Tus besos, tus caricias, son como las que venden No quiero, no quiero, no quiero ya tus besos Tampoco tu cariño, tampoco tu calor No quiero, no quiero, no quiero ya tus besos Tampoco tu cariño, para ti ya no hay amor 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 Gracias.